Tiempo útil de un casco, de acuerdo a lo que dice el proveedor, es de 2 años. Peso aproximado del casco, 440 gramos. Miren, casi llamamos el dedo quito. Por eso yo decía, el trabajador muchas veces se fatiga, ¿no? Imagínense, como dice Joel, un trabajador que no puede hacer actividades de soldadura. Aparte de eso, tiene que llevar un limón especial, ¿no?, de cuero. Tiene que llevar un mandil, bolainas, ¿no? Y eso, máscara, ¿no?, filtro. Y eso, al final, pues, va a ser un trato. ¿Ok? Muy bien. Bueno, una manera de poder colocar otro rojo. Acá tiene elementos que yo puedo fijar el casco rápidamente para poder hacer una colocación rápida. El casco, usted dice, lo sabes, sería el tiempo útil en servicio. En servicio. Creo que es una almacén guardada, por ejemplo, ¿no? Creo que es 5 años, me equivoco. Sí, 5 años. Si está guardado ahí, son 5 años. 5 años, efectivamente. Ahora, ese tiempo es aproximado. Por eso le pongo un tiempo de duración, digamos, útil, que dice el proveedor 2 años. Pero esto es lo que dice el proveedor. Pero si un trabajador, digamos, utiliza constantemente y permanentemente y está sujeto a muchos riesgos, esto puede variar, ¿no? No necesariamente, digamos, en 2 años lo va a cambiar. No puede ser que de repente lo cambie en menos tiempo, ¿no? Un año, de repente hasta en 8 meses. Yo he tenido la oportunidad de ver un casco de buena performancia. Creo que, claro, se cometió un gran esfuerzo el casco y como eso generó algún impacto, se dañó el casco, ¿no? En muchos de los casos no solamente se daña el casco, sino que adicionalmente esta parte se comienza, pues, por el sudor mismo, a desgastar, las estructuras se comienzan a salir y esto prácticamente, al valorarse, hay que cambiar todo el casco, ¿no? No que vamos a hacer un cambio solamente del caminete, sino que vamos a tener que hacer un cambio del casco, ¿ok? Algo importante también que acaban de mencionar, que algunos cascos sí cumplen con las normas. Por ejemplo, con la norma de fabricación, ¿no? Norma de fabricación. Por ejemplo, en este caso, si yo observo, acá vamos a encontrar norma ANSI, ¿no? Acá dice ANSI Z 89.1, ¿no? ANSI Z 89.1. Y acá me fijan la clase del casco, ¿no? En este caso, es un campo, por ejemplo, extraído de otro país y es clase 0, ¿no? De acuerdo al país que lo han elaborado, pero cumple con el estándar. Quiere decir que el estándar ANSI nos dice que es una muy buena performancia con relación relativamente al uso. Pero si voy a las normas G050, nos menciona lo siguiente, ¿no? Las normas G050 nos mencionan que hay dos tipos de clase de casco. Esto es bueno también precisar. ¿No? Nos dice que, por ejemplo, los cascos pueden ser, según la norma peruana, clase A y clase B. Clase A es de uso general, que es el que usamos todos nosotros, ¿no? Dice, para trabajos industriales en general, protección, detección hasta 2.200 voltios. Y el clase B nos está hablando para trabajos industriales de mayor performancia, cuya protección eléctrica, ¿no? Va hasta 20.000 voltios. O sea, realizan las actividades productivas en alta tensión, media tensión. Por ejemplo, los trabajadores del sur o del norte, ¿no? Que ellos hacen trabajos de este tipo. Entonces, por lo tanto, la exigencia tendría que ser uso de casco clase B. En el caso de nosotros, solamente es clase A, básicamente, ¿no? Todos los normas utilizan clase A. Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente tipo, que es las gafas de protección. Las gafas también son fabricadas en un material de policarbonato endurecido, ultraduro. Norma de fabricación ANSI Z89.1-2010, ¿no? A ver, acá, en el caso de las gafas, importante. Las gafas tienen que ser siempre con protección lateral. Gafas con protección lateral. ¿Qué me refiero cuando hablo de gafas de protección natural? Que no solamente van a proteger los ojos, sino la parte lateral. Hay que tener en cuenta que acá tenemos una parte también muy sensible, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, normalmente, las gafas, cuando uno está en un proceso productivo, tienen que ser gafas con protección lateral, ¿ok? Hay otro tipo de gafas que normalmente utiliza la línea de mando. La línea de mando, por ejemplo, utiliza este tipo de gafas. Que tiene cierta protección lateral. Cierta protección lateral, pero no la tiene completa. ¿No? Estas gafas probablemente son mejores, ¿no? Lo vemos más bonitas. Pero estas están recomendadas solamente para aquellas personas que no realicen, digamos, actividad productiva. ¿Ok? Lo que realiza actividad productiva necesariamente tiene que tener protección lateral. Protección lateral. Alguien me dirá de repente, pero... Mire, profesor, yo soy corte de vista. Como yo también soy corte de vista, ¿no? Entonces, yo necesito que si yo me pongo mi vista, mi frente normal, este de acá ya no me va a ingresar. ¿No? Para eso tenemos, por mí, gafas con protección lateral, pero con montura. ¿Ok? Esta no va a dañar. Yo voy a tener mis gafas normales, mi protección lateral, y sencillamente voy a comenzar a trabajar. Y sencillamente voy a comenzar a trabajar.